Fútbol Club Melgar sale este miércoles 7 de septiembre desde las 7 y media de la noche hora peruana al Estadio Monumental de la Unza para buscar la hazaña y clasificar a la final de la Copa Sudamericana. Para darle vuelta al 0-3 de la ida ante Independiente del Valle, este es el once tentativo que saldrá a buscar la histórica clasificación. Carlos Cáceda en el arco Alejandro Ramos por la derecha Alec de Nemosthier y Lionel Galeano como centrales y Paolo Reina por la izquierda Horacio Orzán Cristian Bordacar y Alexis Arias en el mediocampo de las que Martín Pérez Guedes, Luis Iberico y Bernardo Cuesta serán el ataque dominó. El equipo rojinegro debe ganar por una diferencia de 3 goles para forzar una tanda de penales. ¿Y tú crees que Melgar tenga lo suficiente para poder dar el golpe y clasificar a la gran final? Sabre plus en la una página de corte María María